Es interesante porque no es una ley, yo establecieron en esa época específicamente Benimore, Ismael Rivera, establecieron, usaban mucho la rima de la estrofa 1, 3 y 2 y 4, o sea, y si el coro terminaba en modo, oiga, tu sonero tenía que terminar en modo, oiga, claro. Luego de eso hubo muchos soneros que se destacaron como soneros libres, que no rimaban para nada, pero sus voces, su talento, les abrió una puerta para que ellos también entraran dentro del mercado. Pero el verdadero sonero es ese que lleva la rima, 1, 3, 2 y 4, o 1, 4, 2 y 3, eso lo establece usted, pero si el sonero, si el coro termina en o y en a, pues el sonero tiene que terminar en o y en a, o en la frase final o en las últimas tres letras. O sea, que tiene que haber una rima, es improvisar en el momento. Estos son fracciones de segundos. En muchos de ellos establecieron, como este señor, la historia se escribe antes de Richie Ray Bobicru y después de Richie Ray Bobicru, que ellos establecieron y vinieron con un cambio total dentro de la música. O sea, introdujeron las fusiones que para aquella época no existíamos, nadie las utilizaba. Y ya ellos las utilizaban y entonces comercializaron esa salsa y los soneros como este señor que yo bendiga que después de ser fanático de él toda la vida y tener sus discos en pasta, ahora es como mi pastor, yo soy uno de sus siervos, porque en una etapa de mi vida no muy agradable para mí, es un poquito difícil, entré a formar parte de este grupo de trabajo que establecieron ellos y al final de los años 90, cuando se hizo el primer disco que fue un retorno maravilloso y quien te dice a ti que fue una experiencia maravillosa porque pude confirmar lo que se estableció de antemano a través de todos estos cantantes y todos esos soneros. Y entonces conocer la parte humana de estos seres humanos complementa todo ese engranaje que nos lleva a hacer lo que somos hoy en día. Yo, no sé, me dicen el sonero de peso completo, no sé por qué, pero nada, lo llevaré con orgullo el resto de mi vida. Así que eso es, eso es meramente de lo que se trata. En estos años pues estas personas establecieron eso, pero hay una nueva generación como Víctor Manuel, que un sonero, él es un trovador, en Puerto Rico le hacen un trovador a personas que cantan en el campo, que improvisan, que hacen seguidillas y esos son los verdaderos cantantes, esos son los verdaderos soneros y de ahí se extraen muchas de las cosas que nosotros disfrutamos. Así que no es ninguna ciencia, no se rompa la cabeza, escuche el disco, y ahí vengo yo, y ahí vengo yo. Y como dice el maestro Pedro Brun, la mejor escuela es escuchar. Para un sonero joven a uno le toca empezar a escuchar todos los géneros de salsa que se han creado y que se han hecho y los distintos cantantes para ir formándose una idea de lo que es el sonero con las reglas que decía el maestro, yo particularmente sigo esa regla, porque no sé si se acuerda de que una vez estábamos en Panamá, en Colón, Panamá, y usted me dijo y usted me dijo, mira, la regla del sonero de los anteriores soneros es esta, termina el coro, pues termina el coro, y yo he aplicado. Tiene que ser así, pero no es una ley, o sea, no es un emplazamiento. Y yo a partir de eso he aplicado, y eso lo hace más rico porque eso hace que el sonero se vuelva más creativo, porque tiene un límite para crear y eso lo vuelve más sagaz y más creativo, porque aparte de que tiene el límite rítmico y el límite melódico, tiene que utilizar esa rima y eso es lo que hace el verdadero sonero, la creatividad. Hay algunos soneros que van desarrollando también una historia de cuando hacen una canción, la canción tiene un coro y van desarrollando una historia y a veces no introducen rimas, sino que van desarrollando la historia de la canción, la van desarrollando dentro del marco del sonero, pero la mejor escuela siempre ha sido y siempre será escuchar, y hay que escuchar de todo un poquito, y no solo salsa, y no solo salsa, o sea, a mí me parece que hay que escuchar un poquito de todo, porque ahí es donde uno se forma, se forma y forma un concepto y aplica, o sea, de ahí es donde el sonero viene y desarrolla cuando escucha las distintas armonías, cuando escucha, por ejemplo, la música brasileña, los boleros, que son una riqueza infinita e inmensa, inclusive los grandes baladistas, en el despliegue de su voz y de su potencia. Entonces el sonero se perfila, crea su estilo, pero bueno, y la rítmica que la tiene que sacar de donde está el tumbado, que es la salsa, que son los salseros, entonces me parece bien importar esa, y la clave, que ahí es donde tiene que estar ahí. ¿Sabe cuándo está la clave? Sí, así mismo es. El saber sobre este tema, definitivamente la mayor expresión de África, fluye a través de Cuba, el señor artístico de Alonso, que tuve la dicha de conocerlo y trabajar con él, un disco de salsa para un italiano, imagínense qué cosa extraordinaria, y él me hizo saber dónde convergen los ritmos, que fluyeron desde África a través de Cuba, y se regalaron por todo el Caribe. Y es interesante ver que los toques, aunque el patrón no establece el más fuerte, no en un mismo sitio, sí, todos van de la mano agarrados, y dan la oportunidad de que los demás países circundantes a Cuba desarrollen de esos ritmos cubanos, porque los africanos, al moverlos por todo el Caribe, los llevaron, dan la oportunidad de que cada país desarrolle dentro del género que he dominado este tipo de ritmo, este tipo de música. Luego de eso, como dice el maestro, vamos a la evolución, pasamos a conocerle todos estos ritmos y todas estas fusiones. Me recuerdo que tengo un disco en el año 1975 y a Tito Allen hacía reggaetón. Hay una canción que dice, Tito, dime qué pasa en el ambiente musical, y él comenzó a cantar reggaetón. Y luego de eso, entonces que entra esta nueva generación, dentro de la evolución de la música, porque todo va agarrado, como dice el maestro Tito Curejo, todo va agarrado. Y entra esta influencia de toda la música que hay en el Caribe y la música, pero de Estados Unidos y la música mundial, el jazz. En mi época, aún a mi corta edad, en este momento, puedo dar fe de que yo me fui con la ola también. Y cuando entré en el año 1980 con la orquesta morensa, éramos jóvenes con un deseo de entrar en el género musical y formar parte de la historia. Y decidimos establecer un tipo, una identidad, que fue lo que hicieron los maestros de Chile, cuando usted escuchaba a Cortijo, cuando usted escuchaba a Will de Rosario, Irma Rivera, Gran Combo, tienen una identidad. Entonces, en ese sentido, tú tienes que buscar una identidad para darle formalidad a lo que tú quieres llevar, al pensamiento, a lo que tú quieres desarrollar dentro de la música. La combinación de ustedes era dos trompetas. Bueno, sonaba cuando le llevábamos un orqueta para que la gente creyera que era una cosa. Dos trompetas. Pero estos son genios dentro de la historia musical, porque con dos trompetas, Ringo, Barrio y dos cantantes que en la época mía eran el Alimari y usted, pero hubo otros cantantes que formaron parte de esta gran orqueta, hacían una cosa maravillosa y fusionaron el jazz, la música de Bach, Beethoven. Si usted escucha a Richie Ray Bobicruz, usted va a escuchar todo eso. Y eso ayudó a que forjaran una identidad. Cortijo, con la bomba, la plena, el oriza, establecieron una identidad. El Gran Combo, ustedes conocen al Gran Combo y saben la identidad que tiene. Dentro del campo musical, volviendo a la molense, pues éramos jóvenes en el año 80 con hambre y se nos hizo un poquito difícil, pero establecimos una identidad donde se tomaron de todos estos seres humanos un poquito de cosas. Entonces, el concepto musical de molense era bajo, piano, ritmo, trombones y después trompetas para darle una identidad. Y entonces, en mi caso, pues yo en una ocasión yo tomé el insumo de Cheo Feliciano, de Marvin Santiago, de Andy Montaigne, de todo. A todos le robé, no me han metido preso porque no han querido, porque me quieren mucho, pero a todos le robé un poquito. Y en un momento dado que estaba grabando le dije al productor oye, yo me parezco más al minacheo, a la buena gente, y hoy vamos a establecer tu identidad. Tenía problemas con la clave. La clave, cha, 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 cha. Y el señor Carlos Sierra, Charlie Sierra, me hizo cantar con una clave un mes. Al medio estaba aborrecido de la clave. Le digo, ahora vas a soltar la clave. Y entonces, pude entender lo que él me quería decir. Jugar con la clave. La síncopa, que va conmigo, va a ser la vida, que va conmigo. Mira la clave. Que va conmigo, va a ser la cromática. Yo soy Pedro Bruno. Me rompé la corda y yo dije, ¿de dónde lo saqué? De Alchiro, Alcharrón. Alcharrón. Todo eso que se acordó desde el principio viene evolucionando y llega hasta el momento en que tú desees evolucionar con eso que está pasando, lo que tú intentas no quiero hablar mucho porque me están mirando. Que los orígenes vienen de ahí. Nosotros tomamos todo lo que ellos hicieron y tratamos de tener una identidad. Lo que hizo Fruco, que fue la primera, como las primeras pinceladas de salsa pues así a nivel masiva en Colombia. Todo fue a través de la música de estos pioneros, de estos señores. Poniéndole una identidad. Sí. Poniéndole obviamente una identidad que era el recurso que nosotros tenemos porque nosotros tenemos unos recursos maravillosos como los tienen todas las tierras de todo el mundo. Nosotros tenemos desde lo andino pasando por el llano y extendiéndonos hasta los litorales. Tenemos una gama de músicas infinitas, infinitas y a ustedes que son estudiantes y que están ahora pues estudiando y aplicando lo que decía el maestro. Hay que estudiar bien su instrumento, estudien bien lo que saben para que después cuando ustedes conozcan y tengan la técnica desarrollada apliquen todo lo que nosotros tenemos aquí. Es que tenemos muchísimas cosas. gracias.